¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando ofrendas Y al final de cuentas Me quedé sin fe Y aunque quiera quererte Se puede Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo que se vuelva A repetir La comedia Que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di Todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando ofrendas Y al final de cuentas Me quedé sin fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!